Y como antes, con Palacio y el Borrachito, este baile es lindo. Le canto a los que me llaman el borracho de la zona. Si meto una cerveza, me la pago con mi plata. Yo paso toda la noche en metajuda y borrachera. Le canto cumbia sabrosa, todita la noche entera. Yo solo me pongo triste si se me termina el trago. Y brindo para que nunca deje de seguir brindando. Porque mi vida es así, por eso sigo tomando. Porque mi vida es así, por eso sigo tomando. Borrachito, me llama, borrachito, borrachito, siempre estoy bien borrachito, borrachito. Borrachito, borrachito, siempre estoy bien borrachito. Le canto a los que me llaman el borracho de la zona. Si meto una cerveza, me la pago con mi plata. Yo paso toda la noche en metajuda y borrachera. Le canto cumbia sabrosa, todita la noche entera. Yo solo me pongo triste si se me termina el trago. Y brindo para que nunca deje de seguir brindando. Porque mi vida es así, por eso sigo tomando. Porque mi vida es así, por eso sigo tomando. Borrachito, me llama, borrachito, borrachito, siempre estoy bien borrachito. Borrachito, me llama, borrachito, borrachito, siempre estoy bien borrachito. Borrachito, borrachito, borrachito Siempre estoy bien borrachito, borrachito Borrachito, borrachito, siempre estoy bien borrachito Borrachito, borrachito, borrachito Siempre estoy bien borrachito Borrachito, borrachito, borrachito Siempre estoy bien borrachito Bien borrachito Se fue Borrachito, se fue amigos Gracias por ver el video